Creo que el problema con la libertad de expresión, y aquí quiero ejercer una pequeña crítica humilde y espero que no vengan en contra, me parece que yo aquí decir que estoy a favor de la libertad de expresión y que todo esto obviamente es otro recorte más de las libertades individuales que está haciendo la derecha, es algo que ya estamos todos de acuerdo. Entonces intento hacer una pequeña crítica y es que me parece que desde hace un tiempo esta parte, y lo leí cuando se inauguró la APLI, hay sectores o somos la propia izquierda a veces lo que estamos dando de comer a esos recortes de la libertad de expresión. Es decir, nos hemos obsesionado tanto con las palabras, nos hemos obsesionado tanto con el humor que no nos gusta a nosotros, que no nos hemos dado cuenta que la libertad de expresión no es solo defender los chistes que nos gustan a nosotros, no es solo defender las ideas que nos gustan a nosotros, sino defender también que el que tenga la idea más espantosa y horrible del mundo la puede expresar aunque a nosotros nos toquen mucho los huevos. Es decir, la verdadera libertad de expresión es que el Ku Klux Klan no va a tocar a nadie y no va a tocarle un pelo a nadie porque si no va a preso, pero que si 5 imbéciles quieren dar vuelta en una plaza con un puto gorro blanco, pues que lo hagan, y si no nos gusta nos expresaremos nosotros en contra. Pero no podemos la propia izquierda estar pidiendo que prohíban la libertad de expresión de los demás porque es negativa o porque obviamente es una imbecilidad como la de Asteoír. Yo fui el primero en criticar y en escribir en contra del autobús de Asteoír, pero me preocupa cuando, por ejemplo, le hemos dado más visibilidad al autobús de Asteoír por querer que desaparezca que por permitir que los imbéciles expresen su imbecilidad como quieran expresarla, digamos, básicamente. Entonces, creo que eso es lo que nos pasa y que lo que tenemos que entender para que exista Mongolia, para que exista Facu, para que exista Cassandra, pues tendremos que aguantar y no amenazar de bomba a cremades, no saldría tirando piedras al autobús de Asteoír, etc. La libertad no es algo bonito y cómodo. La libertad de expresión no es bonita y cómoda. Es decir, el autoritarismo es mucho más fácil y más cómodo, sea de izquierda o de derecha.